En lugar de estarte aburriendo aquí, tendrías que llamarlo. No, no lo entiendo. Un día sin razón me toma de la mano y me dice que nunca lo abandone. Y al día siguiente simplemente no me llama. Kerima, no actúes como si te hubiera abandonado. Tan solo han pasado unas horas, amiga. Pero es ahora cuando lo necesito, amiga. Si lo necesitas, llámalo. Llámalo, cariño, hazlo. Mañana hay que vernos para hablar. Claro, ¿dónde está tu pequeña compañía? Es un caso perdido. Hola, amor. Su rostro cambió. ¡Defne! ¡Defne, aquí estoy! Neriman. ¡Defne! ¡Ya regresé, Defne! Neriman, cariño, te llamaré después. Estoy ocupado en este momento, ¿está bien? Neriman es otra chica, ¿no lo sabías? Sí, es otra chica, Osgur. Ah, ya lo entiendo, es algo serio. Osgur. Osgur, no has cambiado nada. Pero tú sí, amigo. Porque por lo que veo, temes perder a esa chica. Vaya, Masid Arcaoglu se ha enamorado. ¿Qué sucede? ¿Qué te dijo Masid? ¿Qué te dijo Masid? ¿Qué te dijo Masid? Dime, Neriman. Me dijo amor. ¿Y te molestaste por eso, Neriman? Ay, si sigues así, nunca serás feliz con ese chico, en serio. Ay, Farije. Oye, cuando Masid me dijo amor, un amigo suyo gritó, hola, Defne, ¿entiendes? ¿Defne, amiga? ¿Quién es ella? Es probable que sea un viejo amigo. Y cuando Masid dijo amor, tal vez dijo lo primero o algo así. Eso no puede ser. ¿Quién es Defne? ¿Quién es Defne? ¿Quién es Defne? Contesta, contesta, por favor, Neriman, contesta. ¿Hola? Neriman, no podía llamarte, estaba ocupado. Lo comprendo, sé que estás ocupado, Masid, pero necesito preguntarte una cosa. ¡Niñas! Les preparé dulces. ¿Con quién hablas, Neriman? Con una amiga, tía. Está bien, habla, yo esperaré. De acuerdo, hablaremos más tarde. Defne. ¿Qué? ¿Qué? T segments. 海, beyond, ¿Qué? 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 ¿Qué?